Polar, Black, Koala, Hormiguero, Pardo, Cumbiosita, Chif y Jalapanda forman parte de una de las agrupaciones jalapeñas más populares del momento, los cumbiosos. El nombre de cumbiosos, eso es la fusión de que somos osos músicos tocando cumbia porque ahí te va, yo como músico lo que más me ha encantado desde que tengo memoria es la cumbia, o sea es lo que yo traigo, soy de Veracruz, imagínate hermano, yo soy una persona así de, eh, eh, da mucho ambiente, entonces pues la cumbia ves, o sea la cumbia. El proyecto de esta peculiar banda musical surgió hace tres años, poco a poco y con esfuerzo, sus integrantes adquirieron instrumentos y equipo de sonido, aunque nunca imaginaron que su popularidad, se incrementaría gracias a su originalidad. Vamos enfocado al espectáculo, al performance musical, y te digo en este aspecto de la cumbia, pero que crees, los niños nos adoran, o sea nos ven, y neta en serio, esto es verídico, se quieren salir del coche, así, mamá, mamá, mira un panda, mira un oso. Ha sido un impacto muy, muy, muy grande sobre todo, porque este público que tenemos es de todas las ciudades. Los cumbiosos tocan en diferentes cruceros, plazas, semáforos y restaurantes de Jalapa, aunque inicialmente su música sonaba en tianguis y mercados de la capital. Los ocho cumbiosos se han ido incorporando al grupo en momentos diferentes. Aunque todos se muestran comprometidos con su música, y comparten la ilusión de llegar a grandes escenarios, algo que consideran cada vez más cerca. Pues mira, la verdad, yo ya conocía la música desde hace tiempo, y pues aquí mi hermano panda me invitó a que formara parte de este grupo, y digo, bueno, al principio enseñamos así, tal cual, y ya después dice, no, pues ahora sí nosotros tocamos así con Botarga, y digo, bueno, no importa, ahora sí. La verdad, desde la primera vez que vine con ellos, me sentí parte del equipo, creo que tú lo sientes, eso es una conexión que tú haces. Desde el primer momento en que yo vine a ensayar con ellos, me sentí parte, parte del grupo, y dije, ¿sabes qué? Sí quiero esto. Y eso que no era el boom que ahora es. Los cumbiosos se dicen agradecidos con el público que les obsequia una moneda en la calle, o lo siguen a través de sus redes sociales, plataformas que también les han ayudado a marcar la ruta de un prometedor trayecto musical. Con imágenes de Edi García, Elías Durán, Meganoticias.